Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. ¿Cómo hacemos para apagar la pantalla de nuestra PC? Después de un tiempo, después de transcurridos algunos minutos, sin suspender la misma, o sea, sin suspender la PC. Porque si la pantalla queda prendida y no tienen un protector de pantalla, pues se va a dañar la pantalla. Bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Gabriel Orellana. Me estuvo pidiendo que lo saludara, así que bueno, un saludo para Gabriel. Saludos, amigo. Esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el botón inicio. Aquí, miren, ahora nos situamos aquí en el engranaje, que eso es configuración. Hacemos clic ahí. Suscríbanse a mi canal, por favor, activen la campanita, déjenme su like, comenten, compartan este video. Y si quieren aprender más cosas sobre Windows, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez en la página de configuración, entramos en Sistema, en la primera opción. Ahora, en la lista de la izquierda, aquí, entramos en Energía y Suspensión. Y aquí está todo, miren. Pantalla. Cuando esté enchufado, desconectar después de, en mi caso lo tengo en 10 minutos. Si usan una laptop, aquí les va a salir también cuando la computadora esté usando la batería. Les van a salir otras opciones más. Pero es lo mismo. Y después tenemos la opción de Suspender. Cuando esté enchufado, suspender el equipo después de, en mi caso, 30 minutos. Si no queremos Suspender nunca, hacemos clic ahí y elegimos Nunca, obviamente. O, como les dije, este video trata sobre cómo apagar la pantalla sin suspender. Entonces, aquí tenemos que elegir los minutos que queramos. Obviamente, siempre tiene que ser menor al tiempo que transcurre en suspender el equipo. No sé si me explico. Aquí eligen los minutos que quieran. Yo lo voy a dejar así como está. Y eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.